Hola amigos de Techcetera, hoy vamos a hablar de una serie de monitores y de uno en particular que vimos hace un tiempo en Techcetera pero tiene un sucesor. Y para eso estamos con... Camino Romero, soy gerente de Producto y Marketing de la edición de monitores de Samsung Colombia y hoy vamos a contarles un poco sobre nuestro portafolio de Odyssey pero especialmente sobre el jugador de Odyssey más rápido de todos los rápidos. Odyssey es bastante rápido, todo el line-up es muy... son monitores muy rápidos y de muy buen desempeño. Pero hoy estamos hablando de Odyssey OLED G9. Es, digamos, el producto con mayor desempeño Gameway. Contamos con una gran pantalla de 49 pulgadas en resolución Dual QHD, el primer monitor del mundo OLED con resolución Dual QHD. Contamos con un tiempo de respuesta de solamente 0.03 milisegundos, también el más rápido del mercado, y una tasa de refresco de 240 Hz que complementan toda la experiencia gaming. Esto junto con la calidad de imagen sin igual de Samsung Onet que combina lo mejor de los dos mundos, Quantum Dot y OLED. Tenemos negros más profundos pero también colores más brillantes y vibrantes y unos brillos que complementan toda la experiencia. Bueno, estamos hablando de qué versión de HDR. Normal, 10, Pro, Pro Plus... Contamos con... Llegamos a todo el video. Contamos con HDR de certificación BESA Pro Black 400. Es una certificación específica para monitores y pantallas que, digamos, que garantiza que los negros que puede producir el monitor son los negros más puros, pero que además al mismo momento de hacer contraste con los colores obtenemos el mejor contraste. Por eso, muy pocos monitores a nivel mundial están certificados con RHD Pro Black 400 y nuestro Odyssey OLED G9 cuenta con esa certificación. Ok. Muchos gamers hablan de jugar con un televisor. ¿Por qué deberíamos básicamente irnos a un monitor y de este tamaño, no? Porque esto tiene algunas contraprestaciones, no? No todos los juegos se adaptan. También, cuando hablamos de multitaria, pues es chévere, pero cuéntenos de eso. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Y por qué un monitor y no un televisor? Perfecto, claro que sí. Bueno, en primer lugar, ¿por qué un monitor? El monitor te permite realmente poner a hablar a tu computador con el monitor. Un televisor nunca te va a dar esa versatilidad. Yo realmente puedo sacar lo mejor a mi tarjeta gráfica de mi computador con un monitor como este. Respecto al tema del formato, digamos que nosotros hemos decidido lanzar los monitores ONET en formatos alargados debido a que la mayoría de juegos ya están empezando a ser compatibles con esta mira. Pero además, porque si tú te pones a pensar, la mira o este espacio grande que nos da tener un monitor quiere decir que tenemos un área de visualización mucho mayor de mi juego. Entonces, yo realmente, con este monitor en particular, realmente puedo ver más en los costados que en lo que vería con un televisor o un monitor más en formatos alargados. Esto de ver más. Acá, por ejemplo, tenemos ActiveSync, G-Sync, que nos permite efectivamente ver más y tener una tasa de respuesta a la altura. Aquí tenemos AMD FreeSync Premium Pro con tecnología 0, perdón, con tiempo de respuesta de 0.3 milisegundos de tasa de refresco de 240 Hz. Esto obviamente hace que realmente, pues, el monitor pueda sacar lo mejor del mundo. Otra cosa muy importante es su resolución. Como mencioné antes, este monitor tiene una resolución QHD, siendo el primer monitor OLED con esta resolución. Obviamente, esto hace que tenga, en términos no tan técnicos, tenemos 5,120 por 1,440. Es decir, es más que 4K. Mucho más que 4K. Ok. ¿Y qué puedo esperar a nivel de entradas, conexión y, sobre todo, convergencia? Bueno, aquí tenemos, digamos, que un monitor que está pensado en el game de multiplataforma. ¿Por qué? Porque contamos con HMI 2.1 para quienes juegan en consola, por ejemplo. Contamos con DisplayPort para quienes juegan con PC. Pero para aquellos usuarios que están buscando una conexión un poco más limpia sin perder el desempeño, tenemos tres puertos USB-C que todos pueden cargar, todos pueden pasar imágenes, señal de video y de audio. Entonces, digamos que este es un monitor para ese gamer exigente, pero que no solamente se adapta a PCs, a consolas, sino que realmente es multiplataforma. Cuando usted me habla de multiplataforma, ¿qué pasa con los usuarios de Samsung y qué pasa puntualmente con DeX? También podemos utilizarlo, digamos que tanto alámbrica como inalámbricamente. Si yo conecto mi celular Samsung o mi tablet Samsung alámbricamente USB-C a USB-C, voy a tener un escritorio similar al que tenía en el escritorio de computador. Pero también lo puedo hacer inalámbricamente desde mi tablet sin tener un cable conectado. Ok, ¿y puedo tener parados en atrás? Sí, puedo tener o picture in picture o picture by picture. Entonces, puedo tener una imagen pequeña insertada en la imagen principal, picture in picture, pero también puedo tener una pantalla dividida en dos y tener una fuente de video a la izquierda y una fuente de video a la derecha. Bueno, algo que nos preguntaban, y yo sé que esto se sale un poco del caso de uso, pero la gente pues con estas dimensiones dice, oiga, yo lo podría usar para, por ejemplo, programar o diseño, cosas así. ¿Qué compatibilidad tiene, por ejemplo, con Mac, con Linux, cosas así? Claro que sí. Por ejemplo, los puertos USB-C me permiten que yo, usando mi mismo puerto propietario de Mac, pueda conectar mi máquina y no requiera ningún adaptador. Normalmente los usuarios de Mac compran el famoso adaptador de Lightning a HDMI, pero en este caso nosotros, como tenemos USB-C, podemos un solo cable sin adaptador, pasar señal de video, señal de audio y cargar incluso el Mac. Entonces, yo ya me olvido de tener un cargador. A nivel de diseño y a nivel de otros temas u otros campos de uso de este monitor, contamos con que al tener yo este formato extendido, puedo ver más cantidad de datos sin tener que hacer scroll en el computador. Entonces, por ejemplo, podría revisar un archivo de Excel de muchísimas más celas, con muchísimos más datos, sin tener que estar navegando con el mouse, sin tener todo en una sola imagen. Por ejemplo, otro uso muy frecuente de este tipo de monitores, la bolsa. El análisis de información, análisis de información real. ¿Por qué? Porque para la bolsa, por ejemplo, es muy importante contar con la inmediatez de la información. Y este monitor, como tiene un tiempo de respuesta de 0.03 milisegundos, nos permite realmente tener la información virtualmente en el tiempo en el que está pasada. Genial. Algo que nos decían la vez pasada muchos usuarios que lo importaron, no esperaron ni siquiera que llegara al país, era que sentían mucho calor. Por favor, ¿esto ya se ha mejorado en esta versión? Claro que sí. Ya, como puedes ver, aquí estamos, digamos, en el modo en que el monitor está con el mayor brillo posible. Y como puedes ver, no tenemos ningún tipo de calor, incluso la pantalla está completamente fría. Esto, digamos, que se debe a que Samsung ha trabajado bastante en su tecnología QC o en OLED. Y como no tenemos que tener el brillo tan alto del monitor para poder producir el mismo brillo que en paneles anteriores, con la tecnología que tiene Samsung específicamente, podemos asegurar que nuestro monitor produce brillos más altos en OLED, pero también con un consumo de energía menor y una generación de calor. Ok. Hay una serie que ustedes tienen que es icódica de monitores, que es la M7 y M8, que es inteligente. Sí. ¿Alguna de esas capacidades la vamos a tener acá? Claro que sí. Algunos productos de Odyssey tienen esta función. Por ejemplo, en Odyssey OLED G8 cuenta con función Smart. Sin embargo, nosotros decidimos traer al mercado la serie Nord Smart de Odyssey OLED G9. ¿Cuál es la razón? La razón es porque hicimos una serie de análisis y de estógenos de nuestro consumidor, game principal de este producto, que es un consumidor muy excelente, y nos dimos cuenta que realmente a este tipo de consumidor no le interesa tener las funciones Smart porque ralentizan o ensucian, digamos, su experiencia de juego. Por esa razón, para este que es el más rápido de los rápidos, enfocado realmente en el desempeño más rápido que tenemos, decidimos presentar el monitor completamente desnudo de cualquier función Smart para que el gamer pueda realmente sacar lo máximo de la mano. Ok. Y a nivel de ajustes, ¿cómo lo puedo mover? ¿Puedo subir y demás? Claro que sí. No. Entonces, este monitor, pues digamos que ergonómicamente yo puedo cambiar la inclinación, pero también además puedo... Puede nuevamente cambiar un... Claro, y bajar. Entonces, lo cambia hacia adelante, lo cambia hacia atrás, lo subo o lo bajo. Ergonómicamente es muy importante que el gamer esté cómodo cuando esté jugando, más porque pasa mucho tiempo. Entonces, eso está pensado para que el monitor quede a la altura correcta, sin importar en qué posición esté jugando el gamer, o la altura, o la silla, etc. Entonces, la idea es que con este tipo de modificaciones o variaciones, podamos realmente encontrar la mejor posición que fue. Ok. ¿Y podemos tener algún tipo de sonido o es...? Sí. Entonces, a diferencia de otros monitores del mercado, nuestro Odyssey o Net 109, a pesar de no ser smart, cuenta con dos anidas de audio. Es decir, tenemos parlantes incorporados dentro del monitor. Y además, eso también permite conectar auriculares Bluetooth o auriculares de Jack 3.5, por si yo, como gamer, no quiero jugar con los parlantes del monitor, sino quiero más bien tener un tema de diademas o auriculares un poco más profesional. Perfecto. Muchas gracias. Manny, muchas gracias.